Y en el capítulo deportivo hablamos de fútbol. Este sábado se cerró con la disputa de la final de Copa en la temporada del trofeo Zidacos. El Bayomo se impuso por un gol a cero al Indar Taldéa en un partido muy igualado que tuvo que decidirse en la prórroga. Así pues, Bayomo campeón de Copa y el Indar que no logra el doblete tras proclamarse campeón de Liga. Tercero quedó el Laguna Artea que se impuso por un contundente 5 a 0 al Amazonas. Con el final de la temporada llega también una despedida, la de Macario, que tras años dedicándole gran parte de su tiempo al trofeo Zidacos, ha decidido retirarse este año.